chicas bienvenidas estamos acá para canal 9 de salta y para pagando la show bueno llega fin de año estamos con un lanzamiento de movilidad en uno de los lugares más lindos es martines nada menos y la verdad que si estoy inaugurando mi nuevo world fashion que es mi nuevo concepto de moda que es integrar una tienda de trabajo donde vos vas a mi oficina donde doy clases también al lado tenemos el taller donde ves a la gente cociendo es como una cocina dice que se usan las cocinas a la vista por eso es lo mismo aparte no dijiste cualquier lugar no dijiste cualquier lugar sino martines que son lugares más lindos pero vos sabés que yo soy una persona que siempre me gustan los lugares copados y con onda y con buena energía así que gracias por venir ¿cómo no es esta idea de este proyecto de crear esto? toda esta belleza que existe bueno en realidad porque estoy empezando a empecé este año a dar clases con el municipio de San Isidro que son clases gratuitas y además tengo mi ropa me gusta diseñar arte y este es un lugar especial donde tengo privacidad porque es un piso digamos un departamento grande el cual lo luqué para que esté acorde a lo que a mi me gusta y bueno todo es... vos sabés que yo trabajo en esto hace muchísimos años de experiencia muchos años de trabajo y bueno llegó un momento que dije tengo ganas de... ahora está a la vista así la gente puede ver la cocina de Morindinar también bueno y hoy es la inauguración y va a haber famosos y un desfile obvio no va a haber un desfile puntual sino que van a venir están modelos, divinas y van a estar acá como entre nosotros del público con la ropa de Morindinar como para que la gente vea como queda la vestimenta, los vestidos de Morindinar también va a estar Lourdes que va a cantar unos temas para nosotros va a estar el intendente de San Isidro José Gustavo que es una persona increíble el cual siempre está trabajando para el municipio y hace cosas nuevas, lindas, modernas y bueno tenemos un montón de gente que agradecer, está Federico G, con el maquillaje, está Sofía Castañón con el DJ que es una DJ famosa, tenemos un montón, tampoco hicimos una gran invitación porque esto es muy chico, no es chico bueno pero no es para integrar a tanta gente ¿no? entonces bueno van a venir los que tengan que venir bueno y mostró un poco los vestidos tengo los vestidos de alta costura que hago de mis colecciones, vos tenés ahí un vestido de novia o sea acá la gente tiene para el equipo a todos los gustos si, pues el otro sector tiene el vestido negro, el vestidor que es amplio, los vestidores de vino bueno así que deseamos todo el éxito vamos a estar cubriendo todo el desfile, todo el mega show que se viene con todo así que éxito, saludos a la gente de Paranula Show gracias, gracias gracias Mene Capardomo, bueno bienvenida al lanzamiento de Morín Diné a Karen Martínez, bueno lejísimo ¿viste algo? ¿viste algo de Juan Martínez? bueno en realidad estoy en mitad en mitad porque ahora me veo en Tigre pero estaba en Capital y es un caaaas ¿en Tigre te gusta vivir? si ¿que paso? ¿vos que te gusta vivir a Tigre? y bueno, me hice amigo de los ceros, así que hablando con los ceros pero disfrutando nada, la vida más relajada pero cuando volvés a Capital y bajás de Volvés cuando te vas de Capital, la relajación que tenés se te pasa porque estás a fe, porque no llegás a ningún lugar pero bueno, este es muy lindo y me parece que... cuando escuchamos el nombre Morín Diné a ver, ¿es sinónimo de que? para vos a moda, a glamour, nada, una persona, una mujer, nada, todas las letras que... escuchadora, me parece que esas cosas que nada, buena, guerrera y el tulub, mirá tulub, un saludo tulub quiero hacer una pregunta bueno, vos que desde que sos famosa, ¿cuál fue la última vez o conocido o famosos como telefinas? pero ¿cuál fue la última vez que tomaste su micro? si ¿el micro? si Si, hace poco porque se me rompí el auto y... ¿Tomaste de urgencia? No, 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 tuve que ir y fui a llegar mi auto, pero muchas kilos fui a ese tren, y fui a un tren, y la verdad que además yo... ¿Subte? ¿Subte fuiste también? Hace mucho no subí al subte, somos famosas. No, 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 hace un montón que no usaba, pero bueno, pero sí, fui y fui al tren también. ¿Tren también? O sea, era hasta caballito, no, hasta promes de botón, y me era más cómodo y con sus trenes, y la verdad es que no, y vos sos trabajada de zona. Pero ahora viste que están los nuevos trenes, y los famosos, viste que son famosos, no suben los trenes, y los trenes cambiaron, no son la época cuando eran jovencitos que viajaban. No, igual lo que no es tan bueno es que esto se aporta, y vos yo estaba mucho a la fe a la tarde, y la verdad que es lleno de mucha gente, así que la gente que va a laburar en horario todos los días, a la primera mañana, a las 6, volvés a la casa, se convirtió, está más lindo el tren, la verdad que se complica, porque hemos escuchado mucha vida. Pero el subte es muy, muy difícil viajar, viste lo que es lleno, ¿acá te lleno de gente el subte? Pero por eso te digo, o sea, me parece, más que nada, gracias a ti, yo digo, yo por todo tengo un auto que vuelve, pero cuando lo usás, bueno, no está bueno, pero bueno. Bueno, bueno, viste que los famosos son los que pueden comunicar a la sociedad, como ven los transportes, todo, uno ve como van los transportes, los subte, por ejemplo, las condiciones no son buenas. Viste que hace calor, muchísimo calor, a veces no hay aire acondicionado, y puede salir, está lleno total, sale 10 personas, entran 20, nadie controla. Y un famoso tiene posibilidad de hablar eso en televisión, de contar cómo se trata mal a la gente. Bueno, la verdad que, la verdad que sí, y en realidad no lo pensé, no lo pensé, pero la verdad que sería bueno hacerlo, porque la verdad que la gente que va, labura, todos los días están ahí, a ver los nenes, los bebés. Sí, mujeres embarazadas también que van. Bueno, mi hermana, que está todos los días en el tren, que le ramos, ella y va, vive, trabaja en el Congreso, y ella una vez, bajo la presión, la embarazada y nada, la gente es muy solidaria y todo, era bueno poner más trenes, pero sí, me gusta mucho más nido que el tren, porque antes, porque esto es muy bueno. Bueno, pero, deseamos todo lo mejor y que disfruten este, este gran, gran día, esta inauguración de tu amiga Morín Diner. Ay no, feliz, y yo la amo, así que nada, estoy re condenada por todo, ¿no? Y la verdad que a veces no pude despegar, y hoy no estoy acá, así que, gracias. Saludos a Canal 9 de Salta. Ay Luisa, te quiero. Gracias. Vamos con el Gran Negro Álvarez, bueno, mucho glamour, mucha moda, pero falta la comicidad, la diversión, y vos viniste a quedar todo hoy. Lo que pasa es que yo fui modelo de Dinar, en mi comienzo, yo desfilé para un 25 de mayo y un 9 de julio. No, fuimos vecinos, 20 años con Morín ahí en la casa. Para la gente que no sabe quién es Morín Diner, ¿cómo la definimos a Morín Diner, vos que la conociste? Oh, como una gran diseñadora, como una gran persona, y una vez me diseñó toda la ropa para un espectáculo que hicimos en Carlos Paz con Judith Gavani, bailarinas, y sacó el premio al mejor vestuario, mejor escenografía, mejor humorista, todo. O sea, una grande Morín. Bueno, vos me nombraste a decir Judith Gavani, estuviste con las mejores vedettes, como Olmedo, como Poseki, estuvieron con las mejores modelos. ¿Cómo ves las nuevas chicas, la nueva generación de modelos de vedettes? ¿Te gustan? ¿Cómo las ves? Sí, muy bien, muy bien. ¿Mejorando? ¿Vas mejorando? No, hay de todo, hay de todo, para todo gusto. Oye, si te dejes nombrar una que te gustaría trabajar, que no has trabajado, ¿quién te gustaría? De las nuevas, no sé, hay varias, no se me viene una, ahora, pero no hay varias, no quiero nombrar una sola. Bueno, y por eso para terminar, de tu vida eres famoso, de que sos famoso, hace como 30 años, 40 años sos famoso. Sí, por ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste como famoso, un Subte, un Tren, un Micro, la última vez? Uy, Subte, te puedo decir en el año 74. ¿Desde ese año no tomaste un Subte? Sí, y un colectivo más o menos, ya no sé, no sé ni lo que es la Subte, ni Baja, ni nada. ¿No conociste los nuevos trenes, por ejemplo, viste que hay nuevos trenes? No, tren tomé un par de veces, cuando vivía acá en la Casuso, todo se ve. Viajaste en buenas condiciones, todo. No, bien, todo bien. Viste que ahora lo susto es como viaja la gente. Sí. Todo apretado, entran lleno, salen dos, entran diez, no hay área acondicionada, las embarazadas, todo ahí, entonces hay una buena forma de que los famosos conozcan eso. Claro. Y hablen en televisión de como se atiende a la gente, los Subte. Sí, sí, la verdad, la verdad. Bueno, amigo, ¿y ahora 2018 te venís con algo? Vamos, lo que pasa es que lo otro puedo confirmar ya, pero vamos para Carlos Paz con otro humorista más con el cual vamos a hacer una dupla ahí en temporada. Bueno, te deseo todo lo mejor, gracias por tu nota y saludo a Canal 9 de Salta. No, gracias a vos, Canal 9 de Salta. Voy a estar el 8 de Diciembre en el patio del Chaqueño, el restaurante que queda en Rosario de Lerma. Ahí te vamos a esperar, ¿eh? Bueno, cómo no, nos vemos. Y nunca había estado en la planta alta de este lugar y que Morín esté en el lugar que merece ella y que merece San Isidro, en la intersección de La Marca y Paunero, acá arriba, y que todos nosotros, sus amigos, podamos acompañarla y que eso sea un trabajo en esta escuela, en este lugar de intercambio, que vos lo vas a aplicar muchísimo mejor que obviamente lo que puedo hacer yo. Desde ya, cuando entré y lo vi trabajando, vi la esquina y vi tanta gente que tiene para aportar de sí, y que viene ni porque lo hacen con onda, dije, bueno, esto es para bien. Así que, y ahora ni qué decir, cuando uno siente la emoción, que no crean que solamente la sienten ustedes, la misma que sentimos con Morín, que es la de entregar un certificado que parece algo frío y demás, pero ese certificado vuelve a una casa, vuelve a un grupo familiar, vuelve a un grupo de amigos, y eso es algo inmenso. Así que, final. Un beso grande. Bien. Es como una caja de pandora, Monique. Van saliendo anécdotas y van con otras anécdotas, todo nos viene bien nos dispara más preguntas, y realmente se nos vuelan el tiempo de clase No sé si son clases formales, lo divertidos es que no lo son No. Y es todo un disparador de creatividad, así que, realmente, yo estoy más que agradecida y creo que lo digo con buen nombre y gracias por la emoción de esta iglesia siempre habido en los Churrusia